Hola mi gente bella, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy estamos, nos encontramos en el Olympi Plaza. Hoy vamos a esperar el año nuevo. Aquí como pueden ver detrás de mí, cuantas personas. Quiero aprovechar la ocasión para desearles en este 2023 un esplendoroso y maravilloso año para todos ustedes. Que la paz y la misericordia de Dios lleguen a todos sus hogares. Y que todos aquellos que no han podido realizar su meta en este 2022, que en el próximo año con Dios delante lo puedan realizar. Los quiero mucho y que tengan un feliz año 2023. Aquí vamos a esperar el año. Pueden ver allá atrás de mí cuántas personas se encuentran aquí. ¡Guau! Para esperar el 2023. Bendiciones y se me cuidan. ¡Gracias! ¡Muchas personas! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.